Buenas tardes Venezuela, coño yo le voy a decir algo, yo tengo 500 seguidores, yo no tengo mucha, yo soy influencer como quien dice y para muchos los venezolanos nada que ver con la política venezuela o les vale, como dice los mexicanos, les vale verga o lo que sea pero yo voy a seguir intentándolo y bueno, yo les voy a decir una vaina, póngase pila, póngase pila y desde hace rato, desde hace años coño, como es posible hermano, tu colectivo, tu malandro, tu policía, tu cabezeguevo, tu militar pendejo de hecho coño, por favor padrino López, te lo juro, yo voy a hablar contigo chamo no joda, Dios dado cabello chamo, que pasa huevón, mira bueno, Dios dado cabello coño, Daniela es bien bonita, sabía, Danielita es bien bonita y es venezolana y es venezolana, entonces tu con un empeño, una vaina, una mariquera, una huevonada para mantenerte en el poder, tanto tu huevón, como el padrino López, que la hija, no sé si es chisme o fue una foto falsa, mostrando las tetas en otro país, otra vaina, chamo, eso no es cultura de un buen padre, para que sepan, ninguno de los dos se los dijo, tú no te estás, o sea, ¿con quién se están aliando ustedes, marico? Vean, mira, véanlo así, los aliados tuyos, ¿cómo tratan a sus mujeres, marico? ¿Cómo tratan a sus mujeres? ¿Qué? Se los digo, se los digo de buena fe, como venezolano, es que tienen que despertar, huevón, tienen que despertar, o sea, ustedes son pendejos, marico, o son maricos de verdad, porque Jorge Rodríguez yo sé que es marico, se le nota en la cara, un hombre sabe cuando el tipo es marico, pero cuño, ustedes hermanos, ustedes van a permitir que las mujeres venezolanas, se extingan, hace poquito, en Trinidad y Tobago mataron a una chama de 18 años y la violaron y toda vaina, huevón, y en Perú yo tengo un amigo que le violaron a la sobrina, se tuvo que lanzar, un caso famoso, se lanzó para abajo, la muchacha está perturbada ahí, porque ahora, ahora, es todo, todo lo que el tipo le hizo, ¿qué te pasa, hermano? perturbándole la vida a las venezolanas, huevón, yo te voy a decir una vaina, con los aliados de ustedes y Donald Trump, yo me quedo con Donald Trump, mi pana, ¿y sabes por qué? porque él ha vivido de cerca con venezolanas y han sido mis universos, así la haya tratado bien o mal, como dice esta muchacha, pero por lo menos yo no lo veo tan criminal como esta gente, ¿con quién se están aliando ustedes? o sea, ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo, de verdad, se lo digo de verdad, ustedes saben, o sea, cuño, yo valoro a mis venezolanas, yo amo a mis venezolanas, hermano, ustedes no valoran a la suya, ustedes los malandros, chamo, usted tiene mamá, huevón y hermana, y sus hijas, su sobrina y las vecinas que ustedes aprecian, o sea, usted va a dejar que se conviertan en jinetera, ustedes se van a convertir en que se conviertan en las amantes o las putas de otros países y que las pongan a bailar, danzas árabes y las traten como una mierda, ustedes son un marico o marico, pero marico de verdad dígame, porque tenía una pistola y la gente dásela de gran machito pero de ahí a estar ya con la mujer venezolana y ustedes no se han dado cuenta, huevón entonces ahora agarraron la mamá de un diputado, marico tú te volviste loco, chamo, ¿quién dio esa orden, marico? y ustedes, las personas que agarraron y dictaron esa orden, o sea, que fueron para allá a meter presa a esa señora, ¿en qué coño de madre, en qué coño de tu madre estás pensando? así te insultando a tu madre, que la estoy defendiendo ahorita también, mamá, huevo no, pana, piazú es loco, chicos, tú es una cuerda de loco no, papadrino, loco, tremendo mamagüevo